Yo soy el reclamo del horario no comercial y el petonal, para poder trabajar lo que sea en Venezuela. ¿Estás vos solo en el reclamo? Encadenado acá, sí, pero porque yo les digo que no se encadenen, que no hagan nada, o sea, yo salí a hacer lo más fácil y fácilmente posible, porque yo pido un derecho básico de trabajo, o sea, y en el horario no comercial, pues, no. Yo lo único que quiero es trabajar en un lugar que me forme, acá en el petonal. Y personalmente, bueno, ya tengo experiencias, o sea, antes de dedicarme a trabajar, a vender pancho, que es uno de los motivos principales por los cuales ni siquiera me permiten iniciar el trámite. Ese es otro tema, porque yo hace varios años vengo generando por el trámite. Ya cuatro años y medio, ya casi cinco, que vengo trabajando por mi cuenta. Porque tengo que esperar diez años a poder tener derecho igual que cualquier ciudadano, a poder tener un certificado de buena conducta, siendo que yo hice un tratamiento penitenciario, o sea, no se me hacía tratamiento psicológico. Que me puedan colaborar los enviadores, que saben, digamos, el requisito que estoy haciendo, y saben que lo estoy haciendo por todos, en sí. Así que, bueno, gracias a ellos estoy sobreviviendo por ahí. Gracias a Dios, tengo dos clientes, dos clientes míos, digamos, que son limpia vidrio. Todas las mañanas vienen, me traen una bolsa de factura, una de criollo, y un tapón de comida, y mate a un party, con quienes toman un mate, y se van a trabajar. Cuando estoy abierto, así, bueno, se siente un poquito, pero a la noche, digamos, la madrugada, prendo el quemador, o sea, y me calienta las manos, pero bueno, tengo un matajuego, así que no hay historia. Lo único que me dieron, en la primera semana, o sea, no había traído la pancilla, había traído el cacho, en la primera semana, pues, todo el día, como te digo, fue esa semana, quiso traer a dos o cero, tenía el nylon, nomás, el cacho, y yo, y en la calle. Después, me hicieron traer, porque tenía acá, en la playa, en el lugar del cacho, en la sobrilla, y bueno, ya me hice, un acampo, como quien dice. Hay que vaciar por el largo, esto, porque en sí hay que cambiar ordenanzas, el decreto, rogarlo, no sé cómo, bueno, no soy capaz de estar los cinco años que me quedan, seis años que me quedan, a poder tener derecho, a un permiso, y bueno, acá estaré, digamos, o sea, ojalá que no sea tanto, ojalá que no, o sea, en un par de meses, no más, donde vivía, acá se me extrañaba, digamos, en Villa La Breta, y yo ya no puedo seguir cuando la escondida, sí, todas las noches me alejaba que me quiten el cacho, y nunca me lo han quitado, porque yo me lo he parado, o sea, sí, es cortando las piernas, no tengo posibilidad de dar un permiso, digo, y cada uno por la hora ahí no puedo ir a chorar, y bueno, ya veremos, digamos, qué sale todo esto, y empecé en una bici, después de que me echaron ahí, con cerrarlo, obviamente con eso nunca me iban a dar el permiso, pero me sirvió como para ir pasando por diferentes casos, hasta armarme, digamos, el último, digamos, de hecho, y si lo he echado, lo he dejado de cara, los factores, o sea, con alcohol en gel, tenía que, todo, así, bueno, esto está pelado, pero, uso Mandeles, todas mis flores, así, tenía toda una presentación, aparte el uniforme, trabajar con guantes, era el nivel de McDonald's, como, si muchos clientes me, me, he expresado en libertad, sí, porque en sí, no puedo trabajar, no tengo derecho a trabajar, tengo que esperar, ocho de años, para poder tener derecho, nada más que en pleno centro, no. São Paulo, Gracias.